un mensaje muy directo es un mensaje para usted usted que está viendo este vídeo por la razón que sea le llamó la atención mi título que llamó la atención mi consultorio le llamó la atención en nombre de mi canal simplemente usted está buscando una ayuda lo que sea pero la razón que sea que lo haya traído a mi vídeo es la razón por la cual usted está necesitando un cambio usted mujer u hombre que está pasando por esa necesidad sentimental su pareja se fue lo dejó la dejó la dejó usted con sus hijos lo dejó usted lo dejó se fue con otro hombre no sé muchas muchas factores que hacen que una relación se se deteriore pero tampoco no sólo eso puede que también sean víctima de brujería y usted está necesitando ese cambio está necesitando regresar con su pareja regresar con su esposo con su esposa con sus hijos y no ha encontrado cómo hacerlo aquí yo le ofrezco usted una mano una mano amiga tiene conocimiento tiene experiencia tiene ganas de cambiar su vida para siempre y que tengo cómo hacerlo búsqueme yo voy a hacer que su pareja regrese con usted regrese pidiéndole perdón regrese suplicando por amor que sea como un perrito faldero detrás suyo que sea con un manso cordero yo voy a hacer siete trabajos siete trabajos de brujería en un solo amarre de amor voy a trabajar con tres magias magia negra vudú macumba la combinación de estas tres magias con los siete trabajos en un solo amarre de amor es el resultado de una poderosa unión entre dos personas en donde yo lo voy a garantizar que ese hombre o esa mujer va a ser fiel transparente sincera amoroso amorosa y en donde yo voy a dar fe de que todas estas cosas que yo le estoy diciendo no sólo van a quedar en palabra acá en un vídeo sino que lo voy a llevar a su vida se lo voy a transmitir por medio de este trabajo y usted con sus propios ojos va a ver los resultados que yo le voy a generar no sufra más ese hombre que se fue siempre que la dejó esa mujer que se fue esa mujer que lo dejó la vamos a regresar de verdad lo vamos a hacer y yo se nos va a salir con un chorro de babas ni con bolitas de mierda ni con maricaitas que el trabajo se daña que se explota una vela que es que le están haciendo un trabajo muy fuerte y que me dañó el trabajo y me tiene que volver a pagar el trabajo nada de eso nada de eso no se deje engañar no se deje meter los dedos a la boca la inocencia es muy linda pero en los niños usted es una persona adulta responsable de sus acciones y ya es hora de que tome la mejor decisión me contacte trabaje conmigo vea los resultados y se enamore de mi poder muchísimas gracias y recuerden como siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal a que visiten mis perfiles en las redes sociales a que visiten mis tiendas online visiten mis páginas web vean todos mis vídeos sepan que es lo que estoy haciendo para todos ustedes recuerden mi nombre es francisco javier torres garcía me contactan en esta única línea en este único número de teléfono a nivel mundial más 57 314 633 2843 suscríbase a mi canal mándeme un correo a esta dirección escríbame al whatsapp llámeme venga a mi consultorio haga todo lo que está en sus manos para contactarme porque yo voy a cambiar su vida para siempre y nuevamente le repito es una promesa que tengo para con usted recuerden que aquí el único límite es su imaginación chao chao